Cuando todo el mundo pensaba que el anuncio de la sucesora de Switch era inminente, va Nintendo y te anuncia que Xenod Chronicles X de Wii U llegará a Switch el 20 de marzo de 2025. Otro juego de Wii U que parecía que nunca iba a llegar, de que daba la sensación que ya no daba tiempo porque la Switch 2 lleva siendo inminente desde septiembre de 2023. Por otra parte, algo que también lleva siendo inminente bastantes años son esas versiones de Wind Waker y Twilight Princess para Nintendo Switch. Que si llegarían en pack en HD la versión de Wii U, que es que se está retrasando porque están esperando a que no haya ningún anuncio de Zelda en todo el año, que es que van a llegar para Gamecube, no es que van a llegar para la siguiente consola, no es que van a llegar y aquí seguimos esperando. Y recordemos, era algo inminente. Otra de las cosas inminentes eran sin duda las ofertas que hay de Neva por Halloween. Resident Evil 4 por 20 euros, The Dylann 2 por 25 euros y mucho más con el enlace que encontraréis en la descripción. Ya sabéis que Neva está disponible en toda España y Latinoamérica y es la aplicación perfecta para comprar los juegos al mejor precio posible. Personalmente os recomiendo bastante las tarjetas de prepago de Nintendo, ya que la tarjeta de 50 euros europea, eso sí, disponible para España pero es la europea, la podéis comprar por 40 euros. Si compráis dos tendréis 100 euros por 80, es un ahorro bastante considerable. Visita Neva.com y comienza a ahorrar con sus ofertas, para que después no te pille de sorpresa cuando salga la inminente Nintendo Switch 2. Yo os voy a ser sincero, no sé qué pensar ya respecto a Wind Waker y Tú eres Princess para Switch. Por una parte me parece bastante evidente que sus versiones HD que salieron para Wii U deberían salir en Nintendo Switch, ya que fueron proyectos a los que entiendo que Nintendo querrá sacarles provecho y beneficio. Wind Waker por lo menos no vendió del todo mal, llegando casi a los 2 millones y medio de unidades vendidas, pero es que Twilight Princess con suerte llegó al millón de unidades. Es que Twilight Princess HD de Wii U ha vendido menos que Twilight Princess de Gamecube, el cual en su momento fue lanzado con unidades limitadísimas para potenciar su lanzamiento en Wii. En cambio, en Switch ha salido Link's Awakening Remake que ha vendido 6 millones y medio de unidades, o el remaster de Skyward Sword que ha vendido más de 4 millones, a pesar de toda la crítica, con razón, hay modo de ver, que hubo al respecto. Si Wind Waker y Twilight Princess saliesen en Switch, compensarían esas bajas ventas que tuvieron en su momento para Wii U. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando para que Nintendo no quiera sacar estos juegos? ¿Tal vez es algo que nunca va a ocurrir? Pues ese es el pensamiento, la posibilidad que me ha venido a la cabeza en estos últimos meses, entre otras cosas y sobre todo por el bombardeo de rumores que hemos estado recibiendo continuamente cada día acerca de Switch 2. Un bombardeo de información, del que creo que muchos estamos bastante cansados ya. Pero, con este último anuncio de Nintendo de Xenolid Chronicles X para Nintendo Switch, curiosamente, me ha vuelto la esperanza. Es decir, que no haya algo de Switch 2, que es lo que me estaban informando en los últimos meses, me ha dado esperanza, efectivamente, para Wind Waker y Twilight Princess. Por una parte, porque significa que van a seguir surtiendo el catálogo del actual Nintendo Switch con juegos de cara a futuro, aunque sean remasters o ports, por lo menos hasta marzo de 2025. Por otra parte, por la forma en la que lo han hecho, a través de un anuncio de Twitter, sin necesidad de hacer un Nintendo Direct ni nada por el estilo. Y por último, por cómo es Xenolid Chronicles X, que tiene ciertas funciones, tanto online como el uso del Gamepad, que parecía imposible portarlo a Switch. Mira, yo no tengo ni idea de cuándo va a salir la próxima consola de Nintendo. La única información real y oficial en la que puedo pensar y en la que realmente me puedo basar son las palabras de Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, que dijo que a más tardar se presentaría al final del año fiscal, es decir, hasta marzo-abril de 2025. Ese es el límite en el que Nintendo podría presentar la consola. El resto, que no sea esta información oficial, me da completamente igual. Me da igual lo de que el Jokalai y el remaster tengan unos ojos puestos en el logo de Nintendo. Me da igual que el Insider del pájaro haya dicho, no sé qué. Me da completamente igual que un hacer party se haya quejado de no sé cuánto. Me da igual. Ya no me importa. No me creo a nadie. Así que basándome en esa información oficial, a día de hoy pienso que sí, aunque da tiempo para que Wind Waker y Twilight Princess salgan en Nintendo Switch. Aunque es cierto, y una cosa no quita la otra, es posible que esa supuesta Switch 2 pueda cambiar un poco la forma en la que surjan estos lanzamientos. Siempre ha estado el debate de si llegarán por separado, llegarán juntos, la versión de Wii U, la versión de Gamecube. Yo pienso que si llegan juntos, será la versión de Gamecube, como ocurrió con Pikmin 1 más 2. Dos juegos de Gamecube que lanzaron en pack con un lavado de cara en HD y ya está. Pero si lo lanzan por separado, sí es posible que sea el remaster de Wii U, pero como digo, en caso de que se lancen por separado. Aunque eso implique que costarán 60 euros cada uno, con un precio total de 120 euros si los queremos todos. Porque dudo mucho que saquen un pack de un solo juego o un solo cartucho por 120 euros. Me parecería bastante desorbitado. Sin embargo, si metemos Switch 2 a esta ecuación, la cosa podría cambiar. Ya no estaremos hablando de lanzar juegos de hace una generación, es decir, de Wii U a Nintendo Switch, sino de hace dos generaciones. Con este paso del tiempo y de generación de Wii U a Switch 2, sí que se abre más esa posibilidad de ver ese ansiado pack en dos en uno de Wind Waker HD de Wii U y Twilight Princess HD de Wii U en un solo juego, en un solo cartucho. Y a precio reducido de 60 euros, no de 120. Es decir, unos 30 euros por juego de la versión de Wii U, en lugar del pack del que se podía barajar antes, que era la versión de GameCube a Switch, que sería pues igual unos 20 euros por juego y el pack en total unos 40 euros. Yo lo prefiero así. Esperar a Nintendo Switch 2 y que el pack sea el de Wii U por 60 euros. Por medio. De hecho, quién sabe si siempre estuvo en los planes de Nintendo lanzar ese pack de la versión de Wii U, pero que no lo hicieron porque eran conscientes de que su precio se les iría completamente de las manos y están prefiriendo esperar para poder sacarlo a un precio más ajustado. Otra posibilidad es que no vaya a salir en pack como Pikmin 1 más 2, sino como servicio del Switch Online, al igual que Oaken of Time o My Grass Mask, a través de un emulador de GameCube que se estarán guardando para la salida de Switch 2. Pero lo importante es que pase lo que pase con Switch 2, creo que Wind Waker y Twilight Princess, sea como sea el formato en el que salgan, quiero que también saldrán en Switch, en la Switch original, quiero decir, o creo al menos que así debería ser. Seguramente los primeros juegos que se lancen con Switch 2 ya en el mercado, también estén disponibles para la primera Switch, y creo que Wind Waker y Twilight Princess no serán una excepción. Uno de los problemas que yo veía con lanzar Wind Waker y Twilight Princess de Wii U en Nintendo Switch son esas funciones tanto online, con el Miiverse como del tabletomando, del Gamepad, que no eran compatibles con lanzarlos en Switch. Pero claro, con este anuncio y próximo lanzamiento de Xenoblade Chronicles X de Wii U en Switch, el cual tiene ciertas funciones online y tiene ciertas funciones con el Gamepad de Wii U que lo hayan sacado en Switch, me da bastante esperanza, sinceramente, de que realmente puedan llegar a cambiar, en este caso, esos juegos de Wii U, de Wind Waker y de Twilight Princess, para adaptarlos correctamente a Nintendo Switch. Y por eso, yo por mi parte, me encantaría de verdad que el juego que sacasen sea la versión HD de Wii U en Nintendo Switch, o en Switch 2, o donde sea. Pero claro, tampoco me apetece tener que pagar 120€ por un pack de dos juegos, aunque bueno, viendo que te han sacado una alarma, un reloj por 100€, me espero cualquier cosa. Aunque, quiero tener la esperanza de que si lo sacan también para Switch 2, será, como digo, a ese precio un poco más reducido, debido a esa distancia en el tiempo de dos generaciones distintas. Pero bueno, cuéntame, ¿tú qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Crees que salga la versión de GameCube en HD como ocurrió con Pikmin 1 más 2 a un precio de, vamos a poner, 30, 40€? ¿Prefieres que salgan en pack de Wii U por 120? ¿Prefieres esperar y que salgan en pack de Wii U por 60? ¿Prefieres qué es lo que prefieres? ¿Tú qué es lo que quieres? A lo mejor ni siquiera quieres que aparezcan estos juegos de Wii U en Nintendo Switch y en Switch 2, y quieres tenerlos tú, para que tú los disfrutes tú solo, y nadie más, y ya está. Pues también puede ser, es una opinión más que válida. Sea como sea, me lo dejáis como siempre en los comentarios. Vamos en el próximo vídeo, aquí en el Templo del Tiempo, que la Trifuerza os acompañe.